¡Mirta! ¿Otra vez? Sí, pero no me interesa hablar de esa persona, no me interesa, no me hablo más de esa persona. Es un desagradecido y un maleducado. No sé, no sé, no sé. ¿Tiene algo puntual con usted? No, nada, nunca tuve nada con él, nunca. Cuando tenía mi casa con Ignacio, vino a almorzar, pasó todo un día, lo he invitado a mi programa cantidad de veces. Él ha estado amoroso conmigo siempre, así que no entiendo. ¿Por qué esta declaración de Mirta entonces? No sé, pregúntele a él. ¿Le disculpas Mirta? No, 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 porque ya habló otras veces. Muchas personas del espectáculo le apoyaron y le dijo que le pareció de poco caballero. De poco caballero, sí. ¿De hablar con mi abogada? Ah, ¿le vas a hablar con mi abogada? Claro, claro, sí, probablemente sí, sí, porque realmente me disultaba. Se siente insuliada, ¿no? ¿Dijo Nacho que Sil tuviera otra edad que hubiera sido otra la conversación? No sé, puede ser, puede ser. ¿Dijo Nacho que se lo ganó a su abuela? Sí, muy desagradable, un irrespetuoso. ¿Usted tiene idea cuál fue el problema que él le dispara a decir esto? No, nunca, nunca tuve nada con él. Es más, él estuvo muchos años en España y no lo vi durante muchos años, chicos, después volvió a la Argentina y nunca lo vi. Muy desagradable. ¿Las declaraciones de Federico Lupi en contra de tu abuelo? No, no me interesa hablar de Federico Lupi, mentí sin cuidado. ¿Hablaste con ella a ver cómo lo tomó? No, la voy a ver ahora, lo leí hace un ratito. Claro. ¿Y cómo te cayó a vos? Lo tomo de quien viene, un tipo que venía a comer a mi casa, así que está todo bien. ¿Iba a comer, Lupi, en tu casa? Sí, preguntale si no conoce la casa de Punta del Este. Yo sabía hasta dónde se conoce, a los almuerzos obviamente fue, después cambió un poco. Creo que era esta la mujer con la que vino, la chica con la que abandonó el hijo. ¿Y por qué cambió tanto de opinión? No sé, preguntale a Lupi, mentí sin cuidado. No voy a saber ni quién soy, yo tampoco, era película muy vieja. ¿Tu abuela le hace mal que digan estas cosas o no le importa? No, me parece que va por el lado humano, me parece que no corresponde un hombre y si es una mujer. En ninguna instancia, el trabajo que sea o en la instancia que sea. Pero está todo bien. ¿Y por qué el ensañamiento de salir a hablar? Lupi, no sé, dice cosas. ¿También le pegó a Ricardo y alguien más? A Ricardo Darín dijo que era un estúpido. ¿Y alguien más le pegó? Sí, a Susana también. ¿A Susana? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Gracias.